Estamos embullados en política, embullados en encuestas. Resulta lo siguiente, amado. Tú sabes que se presentó el presupuesto de la nación para el año 2020. Así es. Un presupuesto que va a llegar a 997 mil millones de pesos. O sea, casi un billón. Casi un billón. Casi un billón. Que la mayoría del pueblo dominicano no sabe ver. No sabe escribir ese número. Bueno, ya el presupuesto tiene errores. Y lo echaron para atrás porque hay 15 mil millones de pesos que no se sabe. ¿Para dónde van? ¿Para dónde van y de dónde salieron? 15 mil solamente. Una cosita, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ellos contemplan ingresos por impuestos y aduanales, esa cosa, por más de 700 mil millones de pesos. ¿Qué ellos pretenden con la plataforma digital? Dale, atención a los jóvenes, a los jóvenes que usan el internet, a los jóvenes que compran, a los jóvenes que compran por internet, a los jóvenes que usan plataformas. ¿Qué contempla el gobierno del PLD? Ponerle impuestos a la plataforma de internet como Netflix, Spotify, ART y otras plataformas. Ese presupuesto general de la nación que piensa ponerle esos impuestos a todo lo que se llame asuntos digitales, según señala el mismo presupuesto, serán aplicados a toda la plataforma de suscripción en línea. Aunque no se especifique el monto exacto de esos impuestos que van a cobrar, el proyecto señala que el mismo se aplicaría a la venta de contenidos digitales de plataformas internacionales a partir del 2020. Pero ese es un proyecto de ley. No, no, que está contemplado dentro del presupuesto. Se complementa en proyecto de ley al ser sometido a la... Es como una de las fuentes de ingresos para el presupuesto. Perfecto, perfecto. ¿Y cuál es la tendencia del mundo, señores? La tendencia del mundo es liberar eso. Es liberar eso. Es liberar eso. ¿Qué pidió el canciller en la ONU? La brecha digital. La brecha digital. Que aquí en el país eso se ha estrechado. Eso está bien. Liberar el mundo. Entonces, ahora vienen para ponerle impuesto a estas plataformas que nos ayudan a todos a hacer la vida un poco más fácil. Señores, una libra de ajo cuesta cuatro dólares. Aquí, aquí en nuestro país, doscientos y algo de pesos. Y comprarla en China para venderla aquí sale puesta aquí menos de un dólar. Por esa mafia que hay. Será ahí la información en el TIN. Estos impuestos digitales, según señala el mismo presupuesto, serán aplicados a toda la plataforma de suscripción en línea. Como debe de ser. Óyeme, pero... No, no, no. Óyeme, hay que abrir las oportunidades. Yo entiendo que se le debe de... No, no, no. ¿Cuál es la tendencia también? Los autos eléctricos. ¿Por qué nosotros... Ahorita le van a poner a... No, no, no. Pero es diferente. Y nos resistimos. No, no es diferente. Estos autos eléctricos, que son soluciones medioambientales y soluciones al transporte y soluciones a la contaminación. Tienen muchísimas plataformas aplicadas. Entonces le van a poner impuestos. Ah, no, a los autos eléctricos no. Entonces, óyeme, la tendencia del mundo es autos eléctricos, internet abierto, plataformas digitales abiertas. ¿Para qué? Para motivar el desarrollo, estas particularidades de autos eléctricos que el país se debe involucrar en esto y poner cargadores en todos los establecimientos comerciales modernos y exigirles desde el mismo departamento de planificación de todos los ayuntamientos y de toda obra pública que pongan esos tomacorrientes, que se pongan a la vanguardia de los nuevos tiempos. Nosotros tenemos ahí mismo en Alibaba, autos eléctricos de cuatro puertas, de dos puertas y de cuatro gomas, que salen a dos mil quinientos y dos mil ochocientos dólares. ¿Alibaba explica que es Alibaba? Alibaba es una línea de compra directa, una plataforma de China. Que también le van a cobrar impuestos. Tipo Amazon, pero el más grande del mundo porque es de China. Tú tienes un motor aquí, un motor de dos gomas, que consume combustible, gasolina, residuos fósiles, y te cuesta cien mil pesos y ciento cincuenta mil pesos. Y uno de cuatro gomas eléctrico, bien confortable para dos personas, te cuesta lo mismo. Esto es de doble sentido, porque aquí la de consumo fósil son las grandes multinacionales que todavía cobran aún estando apagadas. Pero me refiero a la energía. La energía aquí, entonces, cuando tú hablas de los municipios, no se ha resuelto algo que nadie lo habla ni lo toca. Y es que si te fijas, la energía servida en los municipios debe ser cobrada por EDENORTE, nominarias de las calles, al ayuntamiento. Pero que resulta, la propia ley de energía, la ciento veinticinco, establece que todas las EDE o todas las que sirven ese servicio deben pagar mensualmente el tres por ciento de lo que cobran en el municipio. Nosotros hicimos un cálculo al dos mil doce de que esa, de ese cobro que había hecho por servicios de energía EDENORTE andaba por los siete mil millones. Nos correspondían unos trescientos o cuatrocientos. No, espérate. Por eso no es el tema. No, permíteme. Por déjame concluir. Está bien provocado. Óyeme una cosa. Entonces, cuando tú hablas de esto, los ayuntamientos, ¿cómo no pagan la luz? ¿Cómo tú vas a alimentar estaciones para que el público, como incentivo, se conecte? No, no, no. Es que para optar por un permiso para ciertas construcciones, se le obligue dentro de los planos que incluyan la energía propia de los constructores. Propia de los constructores.